En Puebla se impulsan acciones para fortalecer la actividad ganadera y generar bienestar para las familias poblanas. Existen políticas públicas que favorecen todos los sectores de la población, sin distingo alguno ni intereses personales o partidistas. Durante el encuentro con ganaderos en el marco de la Feria de Puebla, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina hizo un llamado al sector para hacer equipo y fortalecer la productividad en otras regiones del estado. Yo quiero pedirle su ayuda, sobre todo para diferentes regiones del estado, pero en específico para la región de la Mixteca. En la región de la Mixteca necesitamos hacer equipo, necesitamos entrarle todos, con las prácticas exitosas que ya existen en otras regiones, para poder sacar adelante esa parte de nuestro estado que necesita hoy como nunca poder generar mejores condiciones de productividad. La entidad trabajará en la recertificación de zona libre de brucellosis y tuberculosis en la Sierra Norte. Puebla ocupa el tercer lugar nacional en el valor de producción gracias a la generación de más de 34.400 millones de pesos anuales, equivalentes al 63% de todo el valor de la actividad agropecuaria en la entidad. En la expo ganadera se tiene la exhibición de los mejores ejemplares de la ganadería poblana. También brinda capacitación, pues se han realizado talleres en temas como buenas prácticas pecuarias en corderos y cabritos, buenas prácticas de la alimentación del ganado, alimentación de caprinos en la Mixteca, así como el registro y refrendo del fierro marcador. El gobernador del estado hizo entrega de reconocimientos a las y los ganaderos que participan en la feria de Puebla, reiterando su compromiso de trabajar de la mano con todos los sectores. La Unión Ganadera Regional Norte refrendó que el sector coadyuva con el gobierno de Puebla para fortalecer la economía y producción. Además, la genética del ganado está en los mejores niveles del país. En las imágenes, Albertico Hernández. Para CET Noticias, David Portillo.